Buscan restablecer el servicio. Personal de la Asada San Antonio Mollejones en Pérez Celedón se encuentra trabajando para atender un problema que se registró en la tubería. La misma se registró el martes 21 de septiembre, luego de que se presentara una ruptura en la tubería de hierro dúctil a 40 metros en el cauce del río General. Según informó Elidio Maña, administrador de la Asada, esta situación dejó sin agua potable a 2.700 usuarios, es decir, unas 8.000 personas. Estas personas son vecinas de sectores como Santa Cecilia, Santa Lucía, Lourdes, San Carlos, San Pablo, San Pablito, Mollejones, Mollejoncitos, Cristo Rey, Los Reyes, Chinaquichá, Montezuma, Corralillo, San Antonio, San Antonio Abajo, Santa Elena y San Gabriel, por lo que de inmediato se iniciaron trabajos el martes anterior, una vez de que se ubicó el daño y este jueves se comenzó con la reparación con soldadura para reforzar el daño ocasionado por la alta presión. Mientras tanto, se está distribuyendo agua en tanquetas con 10 vehículos tratando de solventar las necesidades básicas. La intención es normalizar la situación este fin de semana si no hay algún inconveniente o imprevisto. El Acueducto San Antonio Mollejones atiende cuatro distritos, 22 comunidades, 2.700 usuarios con oficinas y sede en San Antonio de la Amistad.